Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo. El día de hoy vamos a ver el cuarto video de la serie TRISC, la cual estoy produciendo en conjunto con el Departamento de Industrias y la carrera de Ingeniería en Diseño de Productos de mi universidad. Así que, vamos a ver. Hola a todos, ya hablamos sobre los dos primeros postulados de la teoría de resolución de problemas de inventiva, la situación específica y las contradicciones. Ahora es el momento del tercero de ellos, las leyes de evolución, con lo cual entenderemos cómo van cambiando a través del tiempo los productos y máquinas que utilizamos día a día. Cuando hablamos de evolución, lo primero que se nos viene a la cabeza es Charles Darwin. Él desarrolló la teoría de la selección natural, en la cual plantea que las características de los seres vivos se van transmitiendo y modificando a lo largo de cientos de generaciones, manteniendo aquellas que den una ventaja competitiva a su portador. Como por ejemplo, en un grupo de lombrices blancas, en la cual nace una diferente de color café. Solo por este pequeño cambio, es más probable que la lombriz café continúe su descendencia. De manera muy similar, evolucionan los productos. Pero estos no se reproducen ni modifican aleatoriamente. Somos nosotros los encargados de realizar dichos cambios. Por lo cual, para realizar soluciones exitosas, necesitamos entender las leyes que guían la evolución de los productos. Tras varios años de estudio, Altschuler logró definir 8 leyes para la evolución de los sistemas técnicos, las cuales se paró en 3 categorías. Las leyes estáticas, cinemáticas y dinámicas. De estas, solo les explicaré la primera y cuarta ley, ya que nos dan una visión más general. La ley del sistema completo nos dice que cada sistema técnico debe consistir de 4 componentes. La máquina, la transmisión, la herramienta y la unidad de control. Las cuales, al trabajar en conjunto, logran realizar una función. Pero esto es para productos que ya existen. Si aplicamos ingeniería inversa para analizar un producto, como por ejemplo un taladro, nos daremos cuenta de que primero debió existir la broca o herramienta. Luego, se le agregó un sistema que facilitara el movimiento. Después, un motor para emular el movimiento que hacía en los brazos. Y finalmente, un método que nos permita controlar la velocidad de las revoluciones, la dirección, etc. Por otro lado, tendremos la ley del incremento de la idealidad. Como es de esperarse, cada vez que realizamos una modificación a un sistema, lo hacemos con la esperanza de llegar a la solución ideal. Pero, ¿cómo podemos saber que vamos en la dirección correcta? Simple, podemos usar la siguiente ecuación. En la cual, la función de idealidad es igual a las funciones útiles más las funciones complementarias, dividida por los recursos y sus funciones perjudiciales. Un ejemplo de esto son los teléfonos celulares, que en un principio solo podían hacer llamadas, y ahora difícilmente los podemos imaginar sin todas las funcionalidades que nos entregan. Es decir, que aumentaron su idealidad agregando funciones complementarias al producto final. En resumen, las leyes de evolución nos dan una guía para entender las distintas etapas con las cuales debe pasar un producto, para así poder identificar en cuál de ellas nos encontramos y cuáles son los pasos que debemos seguir. Además, gracias a la función de idealidad, podremos evaluar de manera cualitativa si es que una modificación que realizamos en el producto realmente lo está mejorando o empeorando, dependiendo del punto de vista. Ahora que entendemos los tres postulados de Triss, estamos listos para potenciar sus beneficios al mezclarlos con la teoría general del pensamiento poderoso. Eso es todo por ahora, nos vemos en el próximo capítulo.